Póngale sabor a que choban, bienvenido, los poderes Somos, somos, somos y se juntaron a la estrecha, los pródulos ¡Ay, ay, 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 huepa o baca! Invitamos a bailar a toda la gente bonita que está en la parte de dentro A mi izquierda, bailamos, a mi derecha bailamos, a mi centro bailamos, todo el mundo bailamos L.G.E.R.E.R.S. L.G.E.R.S. 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 Ahí, mi corazón Para todo en Ecuador Seguimos haciendo Los reyes, reyes, reyes de la cumbia Pero no sé si con la marca que me diga que yo Chiquita Alicen Enséñame mi amor, no olvidaré Enséñame cómo dejar de amarte ¿Qué puedo yo hacer si te fuiste? Enséñame Ayer me diste tu cariño Y ahora cómo yo te olvido ¿Qué puedo yo hacer si te fuiste? Enséñame Enséñame a olvidarte Porque yo no puedo Hasta la muerte Te amaré, mi amor Enséñame a olvidarte Porque yo no puedo Hasta la muerte Te amaré, mi amor Enséñame a olvidarte, chiquita Enséñame a olvidarte Porque yo te amo Te amo, mi amor Y te va a parecer chiquita hermosa De los ojitos mentirosos Para ti Enséñame a olvidarte Enséñame mi amor, no olvidarte Como dice la chiquita Enséñame cómo dejar de amarte Oye ¿Qué puedo yo hacer si te fuiste? Enséñame Escucha, escucha Ayer me diste tu cariño Ahora cómo yo te olvido ¿Qué puedo yo hacer si te fuiste? Enséñame Enséñame a olvidarte Porque yo no puedo Hasta la muerte Te amaré, mi amor Enséñame a olvidarte Porque yo no puedo Hasta la muerte Te amaré, mi amor Rico ¿Dónde está la gente Caliente, arriba de la mano? A levantar la manito arriba Quiero ver a la gente Que está chupando Y por supuesto ¿Dónde está el licenciado Luis Yacerga? Él es el licenciado Con la mano ¿Qué quieres? A toda rumba Cumpliendo años Rico Rico cumpliendo años Runtura, rumba Todo, todo Presentamos A la rumba, brother En los viejos Yacerga ¡A toda rumba! ¡A toda rumba! ¡Cómo dice, cómo dice, este ganchón! Este corre es un momento Tu, 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 tu Este corazón No se enamoró Todo lo que hacía Era vacilón Un vacilón Nunca imaginé Que ibas a llegar Juntos te metes Javier o la razón Y cuando tú bailes Yo te coheso Cuando me sonríes Te quiero besar Y cuando caminando Puedes matar Yo nunca supe Lo que me iba a pasar Nunca imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Sin ilusiones Pues amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco Poco a poco Empecé a amar Me olvidé que fui Solo tú Amigo 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 Y ese cariño Que te regalé Chiquita Después de irme Ahorita Piso Porque yo ya me voy Para callarme Ya no te veré Corazón ¿Cómo dice? Los roes Ese cariño Que te regalé Me lo devuelves En este momento Todos los días Que te regalé Voy a pensar Que nunca lo viví A ver juntos cantamos Dime qué pasó Si tú eras tan linda Y casi un ángel Que no me fui Creyendo en ti Y se acabó Y qué pasó Y qué pasó Y qué pasó chiquita Si tú eras tan linda Tan linda Que casi eres un ángel Pero me traicionaste Óyeme chiquita bonita A ti te digo Sí Ese cariño Que te regalé Que lo devuelves En este momento Un ángel ¡Gracias! Gracias por ver el video.